Ejército francés ordena primer lote de Griffon 66 y Jaguar 66. La DGA, agencia francesa de adquisiciones de defensa, adjudicó a las empresas francesas Nexter Systems, Renault Trucks Defense et ales una orden por los primeros vehículos blindados con ruedas, de reconocimiento y combate como parte del programa escorpión del ejército francés. El Griffon. Peso bruto total del vehículo, GBW, de 24,5 toneladas capacidad para 10 personas. Estación de armas operada remotamente, armada con una ametralladora de 12,7 milímetros o 7,62 milímetros o un lanzagranadas automático de 40 milímetros el Jaguar. Vehículo blindado 66. Torreta para dos hombres, 40 actas armada con un cañón CTC de 40 milímetros y con sistema de manejo de municiones, as. Alcance máximo de 1,500 metros. CTC 40 puede incorporar múltiples municiones. Cada lado de la torreta estará equipada con misiles MMP, misiles Moyeneporte, misiles de alcance medio. Alcance máximo del misil 4,000 metros. Misil MMP. Es un misil dispara y olvida con bloqueo antes del lanzamiento y autoguiado automático. 4 lanzadores de granadas de humo se montan en la parte delantera de cada lado de la torreta. En el marco del programa Escorpión, el vehículo blindado Multirol Griffon y el vehículo blindado de reconocimiento y combate Jaguar sustituirán respectivamente al vehículo blindado de transporte de personal BABAC, y por otro lado, el AMX-10RC, el ERC-90 Sagalle y el BABJOT utilizados ampliamente por el ejército francés en todos los teatros de la operación durante 30 años.